Música Vamos, toque, bien ¿Cómo olvidar a ese ex o a esa ex que todavía estamos enganchados, enganchadas, que todavía amamos? Entre comillas, ¿no? Amamos ¿Cómo dejar de pensar en una persona de quien estábamos enamorados, enamoradas y que supuestamente estuvo en un momento enamorados Enamorado o enamorada, perdón, de nosotros, ¿no? Nosotros Es una de las cosas más difíciles que tenemos que experimentar en la vida y que experimentamos constantemente Creo que es el infierno de la vida Es una de las cosas más dolorosas, ¿o no, Aldo? Sí, totalmente Es muy duro porque te puede faltar todo Comida, sed Laburo Pero lo único que es puro y que no necesita comprarlo es el amor, el sentimiento La pareja Y eso cuando te falta te destroza Y podés tener todo el otro Pero si no tenés esto, no tenés nada Desde ahí todo, vamos Atención Hay muchos consejos y libros de mierda de superar a tu pareja, toda esa porquería No sirven para nada Libro de autoayuda no sirve para nada La única autoayuda acá sos vos, tu mente, concentrarte con tu voz Y los tips que te voy a tirar Dale, soy el volumen Tengo que ir paso a paso, ¿eh? Semana a semana De a poquito De ahí va a ir un mes Hasta que podamos superar realmente a nuestro ex O nuestra ex Y seguir con nuestra vida Así que no es de un día para el otro No se puede arrancar de nuestra vida ya No hay droga No hay alcohol No hay nada Con la que te quieras anestesiar Que logre Sacártelo Así que Hace todo al revés No te drogues No te alcoholices No te anestesies Y escucha Bien Vamos a darnos el primer tiempo solos o solas ¿Eh? Primero necesitamos un periodo en el que Tenemos que cortar primero toda comunicación con nuestro ex O nuestra ex Voy a tirar nuestro ¿Eh? Y ustedes lo toman cada uno para el sexo que quieran Dale, así no No estoy tan Que tengo que repetir Vamos bien Entonces Estamos en el primer periodo donde Tenemos que tomarnos un tiempo Y entonces ahí vamos a cortar la comunicación Duele Jode Pero hay que cortar Bloqueamos Spam Whatsapp Teléfono Redes sociales Mail Ahora tenemos aplicaciones para bajar Donde ponés en lista Negra Blacklist Automáticamente SMS y llamadas Todo No hay excusas ¿Eh? No hay excusas que me digas Me llegó un mensaje de mi ex No hay excusas porque hay formas de ponerle spam Definitivo a todo Así que Atentí La primer etapa es cortar todo tipo de comunicación ¿Eh? Yo sé que es lo último que querés hacer en la primera etapa Pero es lo primero que hay que hacer Seguimos Quiero que sepas algo Cuando uno se separa con alguien Se separa de alguien Y uno tomó una decisión Y por esa persona nos hizo un daño Entonces si vos No arrancás Cortando todo tipo de comunicación Aunque te esté doliendo Aunque creas que un juego puede cambiar o mejorar Las personas no cambian Nadie mejora Nadie modifica Salvo Que sea algo leve Absolutamente Nada Tatuátelo Acordate que Esa persona con la que estuviste Te hizo daño No te va a ayudar A superar a esa misma persona Que te hizo daño Si vos volvés con tu ex Sin realmente Haber pasado por un periodo largo Y realmente De verdad Valga la pena Esa persona haya reaccionado Esa misma persona Esa persona es la que te lastimo Te va a destruir Anotá Si quieren amigos en común Ahí Es más difícil entonces Porque constantemente Vas a escuchar No es un hombre O algo O vas a querer saber Te va a agarrar el bichito De la duda Como cortaste todo Con comunicación Vas a querer que cuente de algo Así que te vas a alejar También De los amigos en común Así tengas que hacer nuevos amigos o amigas Por lo menos Por el periodo que te lleve Superar a tu ex Y se lo decís Gente Me alejo para superarlo O superarla Lo siento Primero Estoy yo Y a quien le molesta Que se vaya a cagar De cualquier forma Hay que limitar Todo tipo de cosas Que hayas compartido También con tu ex No levantes comentarios No No pases por lugares que pasabas No visites los bares Comidas, restaurantes Hotel, telos Nada que te recuerde Nada Tira todo a la mierda Rompe todo Vacía todo Borra historial Elimina A esta persona De turista de amigos También En todos los lugares Donde tengas O donde puedas recibir Alguna actualización O el cumpleaños Por hotmail Acordate de todo Borra de todo Borra de todo Todo, 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 todo Así no tenés que leer ninguna entrada De nada Si te llaman No conteste los llamados ¿Eh? Salvo que sea necesario Porque hay un hijo Algo de Importante De por medio O se contesta un mensaje de texto Llamadas No Te estoy dando los tips Para que realmente no vuelvas ¿Eh? Ojo Esto es para que Lo logres de verdad Seguimos Llegás a tener una entrada De conversación Porque te entró Por algún lado Por un mensaje Porque te vino Mirá Con alguna mentira grave Que de verdad Se está muriendo el padre O la madre Y tenés que tener una conversación Tratá que sea lo más ligera posible Lo más rápido posible Y no seas demasiado amistoso Y amistosa ¿Eh? Rápido por arriba Y corta Y se te ocurra Aunque te tientes Preguntarle a tus amigos en común Nada sobre ella o él Nunca jamás En tu vida Bueno Ni hablar de buscar A tu ex Nunca empieces a leer Los comentarios o mensajes De tu ex Que tenés guardados De antes Borrá todo No revises su perfil De Facebook De nada Para ver que Que tienen Amigos nuevos Nada Obvio que te va a dar curiosidad Pero no tenés que saberlo Porque eso Te va a hacer sentir peor Te va a hacer mierda Evita Ver Ojos que no ven Corazón que no siente Y no sufre Esconde todo Tira la mierda Todo lo que te recuerde A esa persona Carta Tarjeta Regalo Lo que sea Donala Te regaló ropa Donala a la gente Que le hace falta Dona Regala Dona Dona Vienen amigos Hace un canacaja Llévense todo No importa Es oro Vendelo Hacelo guita Chau Que no te quede una puta foto Donde estaban los dos Ni una O estaban los dos Ni se te ocurra salir A un lugar donde sepas Que va a estar tu ex O tu Hombre o mujer Sabiendo que No van a estar sobrios En una fiesta Ponele que te invitan a una fiesta Y vas a que va a estar No lo hagas No Detenete ahí No trates Ni siquiera de hablar Con tu ex Durante este tiempo Aunque cuando Es el momento Más tentador Especialmente Durante la primera etapa Es cuando Debes Frenarte O buscate un amigo Y te saca el teléfono Que te borre todo Borra todo Todo Nada Que no tenga forma De comunicarte Entonces así No vas a tener Como tentarte Seguimos Acordate que Cuando hables Porque va a pasar Uno Tiene que hablarlo Con alguien Y descargarlo Para alguien Donde puede hablar Lo que siente En cuanto a la relación Con su ex Y la rotura Y todo eso Asegurate De no estar hablándolo Con algún amigo O amiga O amigos Mutuos Que sean amigos O amigas de tu ex Tienen que ser amigos Tuyos personales Que no conocen A tu ex Para que realmente Te escuchen Lo que pasó Si no Van a tomar La ventaja O la manipulación Que puedan tener De la otra parte Ojo ahí Durante todo el proceso Que lleve Que te lleve No importa el tiempo Este duelo Llora Todo lo que tengas ganas Llorar No significa ser débil Saquemos Esa mierda De que llorar Es debilidad Es solo una forma De sacar lo que sentís Y a veces Es necesario No a veces Siempre es necesario Desahogate Llora Llora mucho Mucho Si al principio Te salen las lágrimas Ola Te saltan del cuerpo Es verdad Yo lo sé Más que nadie Seguimos Largalos Largalos No los comprimas No los retreguen No los aguantes Te enfermas Te morís De verdad Y la otra persona Seguís divina No te pierdas Nunca eso Y nadie se muere por amor Nunca Nadie Jamás Siempre Que ya superaste Que ya superaste A tu ex Cuando realmente No lo hiciste Si uno Oculta Los sentimientos O los tapa O engaña O niega Más de eso Se cree No ya lo superé La superé Está tapando Un síntoma Es como cuando Tapas un No sé Un síntoma Con otro Es que no es una fantasía Una fantasía Claro Y en algún momento Tu mente Te traiciona Y es donde Puedes caer En un profundo Cuando la mente Despierta De verdad Cae Claro Y va Claro Totalmente Y estás en la expresión De la concha a la lora Y no te saca nadie Seguimos Y menos tu ex Te llega a pasar Que negaste Y volvés Y caés Vas a hacer que volvés A empezar de serio Con todo lo que te estoy diciendo Así que por favor Prestame atención A la gente le importa De acá en adelante Te tenés que decir eso A vos mismo Y a vos misma Sí Hay otras personas A las que le importás Porque sí Las hay Hay gente que le importa En este momento Creés que no le importás A nadie Pero no Hay gente que le importás A lo mejor a mí no me importás Pero a otra persona Le estás importando No estás solo No estás sola Como te dije Ni se te ocurra Anestesiarte con alcohol Y drogas Si quieres usar Esto con amigos O por diversión Es otra cosa Pero nunca jamás Nunca jamás Lo hagas para escapar De tus problemas Nunca jamás Es tentador Pero no te va a ayudar Te va a terminar De hundir Te lo dice una mujer Que lo hizo Y no me sirvió Me sirvió más estar fresca Que drogada Seguimos No dejes de comer Hay gente que deja de comer Hay gente que come en exceso Como todo Que también es otra droga No comas O sea Como un mecanismo Como un mecanismo De afrontamiento No te excedas con el peso No hagas regula Ni dejes de comer Con el tiempo Vas a empeorar más las cosas Y te va a traer problemas Más graves Tratá de darte cuenta Si o no Esto es por angustia Cortala ahí Pégate vos Vos sola en la mano Vos solo así Ta Tochi No Largo Fuera Saco Otro horror grave Que comete Naldo ¿Por qué? Te separas Y empezás a escuchar Música triste ¿Por qué el bloque puñal? La gente como que se auto Se auto quiere De primer matar ¿Viste? Al revés Ah por suerte Escucha música triste Yo no tenía ni para escuchar música Claro Ni para eso Qué bajón ¿no? La puta Éramos tan pobres No pero digo Generalmente en vez de buscar Cosas que te alimenten Para arriba Empieza el tema bajón Si escuchás música triste O romántica El tema es bajón Te van a hacer recaer En volver y llamar O querer saber Porque hay canciones Que incluso se han compartido O temas que se comparten Ninguna canción Tiene que estar atada A una pareja Por eso no regales canciones No regales temas Porque después ¿Qué hacemos con eso? No, sí Pero hay que autorregalarse canciones Ahí está Sí Pero no a alguien Autorregalate Para un momento Hay fragmentos De determinadas canciones Que te pueden salvar A ver Hay un poema De Juan Bernardes Incluido el tema Donde esconder tantas manos De las pastillas del abuelo Sí Que habla de De que lo que el álbum Tiene de florido Viene de lo que tiene Podrido Yo no me acuerdo exactamente ahora Pero nos buscan El poema de Juan Bernardes Ahí Y van a ver Que sirve muchísimo No solo para ese caso Sino para muchos Me gustó eso, eh Bien Seguimos Vamos avanzando, eh Estamos en el tratamiento La música salva La música salva Totalmente Pero La tenés que saber utilizar Exacto Es que no la medicina Claro que sí Pero también te puedes Puedes poner en contra Si te clavas un Sidí de bolero Sonás Estás en el horno Boludo Claro, por eso Te estoy diciendo La de Marco Antonio Solís Que son todas las despechadas Agarró el libro El fusil La que dejó Y tirás al mar y dale derecho Claro Te está matando sol Suicida La gente parece que También eso es Es autodestructivo Claro que sí Seguimos A todo el mundo Por mínimo una vez En la vida Le rompieron el corazón Es inevitable Que te rompan el corazón Algunas veces en tu vida Todos tienen que pasar Por esto en algún punto De su vida Así que repétitelo No soy única No soy única Esto le pasó a todo el mundo Y lo superó Yo lo voy a superar Y lo vas a superar No por decirlo Porque realmente Lo vas a superar Pero decíselo Como un mantra Vamos Si estás del otro lado Respeta la decisión De tu ex O sea hombre o mujer De no querer estar con vos Entendé que tu ex Puede tener sus opiniones Y hacer lo que quiera Al final de cuentas Es su vida No te obsesiones No te vuelvas loco No te quemes No te vuelvas loca Porque ahí sí Chaleco ¿Sabes qué fácil Y a mí me resultó mucho Agarré un papel y anotá Las cosas feas que no te gusta De tu ex O lo que te hizo pasar Y las cosas lindas Vas a ver que las cosas feas Van a ser mayoría Van a ser mayoría Y ahí mismo te vas a dar cuenta Que es muy enfermo Volver con alguien Donde pesó más lo negativo Que lo positivo Seguimos Vamos redondeando Cambiate el look de pelo Comprate ropa nueva No sé Acordate Las cosas que vos A lo mejor dijiste A otras personas Que pasaron por lo mismo Porque hacételas para vos Somos todos muy buenos Para recomendar para los demás Pero hacé ese mismo efecto Para vos Incluyendo tu ex Ten en cuenta Que alguien más Va a ver todas esas cosas buenas En vos Así como lo hizo tu ex Dale esa oportunidad A esa nueva persona Para entrar en tu vida Pero si vos Estás enganchado O enganchada Con la locura De esa ex O ese ex Le estás cerrando la puerta A alguien que a lo mejor Es así Era el amor de tu vida O el amor de tu vida Y eso pasó una vez Empezás a mirar series de televisión Si no veías Empezás a leer Estas cosas ayudan también A despejar la mente A llevar de otro mundo Ocupá tu mente Nunca permitas que el dolor Tome el control de tu vida Creo que eso es ¿No? Porque duele ¿O no, Aldo? Si lo haces No vas a poder superar relación Donde Si dejás que el dolor Controle tu vida Cagaste Esto está bien Durante las primeras semanas Pero después Hay que recomponerse Y darse cuenta Que hay cosas Más Copadas en la vida Que la reacción que tenías Hay otras cosas Más Reírse Reírse también Sana y cura Juntate con gente Que te haga reír Cagate de la risa Usa las redes sociales Para reírse De última Con un grupete de gente Como lo hago yo Con mi amada mafia Que me hacen reír mucho En los peores momentos Y en cualquier momento Yo estoy riendo carcajada Y por ahí vengo De separarme Con un chabón Les juro Por ahí llego Y me río carcajada Y digo La puta madre ¿Viste? Y por ahí me ha pasado Que alguna pareja Me haya dicho Pero yo no te vi Que esto es mal Porque por ahí Me ven tuiteando Una cosa no tiene nada Que ver con la otra Yo nunca me deprimí No me pude dar ese lujo Porque tuve que hacerme cargo Desde mi hermano Familia adelante Bueno, cada uno Lo disocia como puede Es difícil Pero si tuve que salir adelante En relaciones angustiosas Porque se me ha arrastrado A toda mi familia Y de ahí en más Y eso es lo que tenés que pensar Eso es fortaleza de mujer También Bueno Por algo soy mujer Una mujer casi hombre A un gen de ser un traba Un amigo Un amigo dijo Aldo Superá el dolor Es más fácil obviamente Decirlo que hacerlo Pero No sientas lástima por vos Tampoco Ni pena Ni hagas que la gente Te sienta lástima Ni que esa mierda No esa manipulación No te quedes encerrado Ni encerrada en tu miseria Seguí con tu vida Y seguí con todo Salí a la calle No hables mal de tu ex Ni de cualquier pareja Que hayas tenido Por más enojado O enejada que estés No te dejes llevar Porque eso da Así que no te puede desenganchar Si tu ex tiene una nueva pareja Acéptalo Punta Feliz por ellos Fijá que tenga una oportunidad Y no trates de arruinar Su relación Ten en cuenta Que es posible Que tu ex Se porte con esa persona Tal como se portaba con vos Va a doler Pero acéptalo Ni se te ocurre Intentar causarle celos No te pongas en frente suyo Con alguien más Solamente para que tengas celos Porque va a ser muy obvio Y el único que se perjudica Sos vos Dejá de escuchar Como dije Por última vez Canciones tristes Podés te ayudar En un rato Pero empezá a escuchar Canciones felices Que te pumpan arriba Que te hagan bailar Que te hagan saltar Que te hagan divertir De jugar Ridiculizate Jugar frente al espejo Divertite con tus amigos Amigas Bailan pelotas No sé Algo que te saque ¿Eh? De esa depresión Nunca jamás Ni por vos Ni por nadie Y esto De ahora en más Si lo dejaste de hacer Por una pareja Deje de hacer las cosas Que te gustan Por el hecho De que te recuerde A tu ex O algo Si empezás a tener Estos límites Más no vas a poder Superar a tu ex Hacelo igual Hasta que eso Va a desaparecer El fantasma de tu ex No dejes de hacer Lo que te gusta Porque lo hacía mierda No dejes de hacer Lo que te gusta A ver, en resumen No tenés por qué Ser amigo de tu ex Tampoco es abuelo de eso Nadie está subiendo No, 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 no ¿Eh? No Pasá tiempo Divirtiéndote Conociendo personas Completá objetivos A lo mejor Todos tenemos objetivos Que dejamos por la mitad Aprovechá para completarlos Así podés seguir con tu vida Quizá todavía no superaste A todo esto que importa A este tiempo Ya lo vas a hacer ¿Cómo? Ocupando tu cabeza En cosas El laburo Objetivos Metas Viajes Remodelá Tocándote No sé Ocupá tu mente Acordate Últimos consejos Que ya no se están echando Que por algo rompiste Acordate la razón Y pensar en esa razón Pensar en lo que te hizo mal Pensar en lo feo Eso te va a rescatar Y te va a salvar Dale Últimas advertencias Y nos fuimos Tenés cuidado Con querer ser amigo De tu vez Vuelvo eso que me hace ruido Porque quizá los sentimientos Vuelven a aflorar No tuyos a lo mejor Pero de la otra persona Siempre alguien le aflora Siempre alguien ama más Siempre alguien ama de menos Ojo Lamentablemente es así Si pasan tres meses Y tenés sentimientos Suicidas Bueno ahí sí Buscás ayuda urgente Y no superaste Con todo lo que te dije Ahí ya Yo no puedo hacer más nada Te pido por favor Amate Créete Cuídate Si vos te querés Que cuidar La otra persona Vas a generar Esa energía en otra persona Y cuando te muevas Por los lugares Vas a generar Esa energía positiva De dar ganas De quererte Amarte Y cuidarte a vos ¿Sabías? Es ley de atracción No te permitas sentir culpa Para cerrar No la tenés Nunca Jamás ¿Eh? Si te presentan a alguien Aceptar la nueva oportunidad No sientas que podrías estar siendo Infiel por eso O desleal Ya terminaste Eso no es posible La relación terminó Terminó Esto es cuando es definitivo ¿Dale? Bueno ahora sí Cal Об ansch weirdo No lo tienes que aspectos Ni si te manjaka No te permitas tener